¡Palmí el camión! ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! ¡Me alegro mucho! Hoy estaremos hablando de un animal doméstico. Es decir, que puede vivir junto a los humanos en casa y que es considerado el mejor amigo del hombre. ¿Saben de qué animal les hablo? ¡Sí! Pues muy bien, niños. ¿De qué animal les hablo? ¡Del perro! ¡Correcto, queridos niños! Les estoy hablando del perro. Este animal es familia lejana del lobo y por su relación con los humanos ha llegado a ser un animal doméstico. ¡Mmm! Los perros, o también llamados canes, pueden ser de diferentes tamaños, pelaje y forma. Por estas diferencias, encontramos muchas razas. Los perros poseen un sentido del olfato y oído muy desarrollados. Los canes no solo significan una presencia de compañía en cada casa, sino también pueden ser considerados como animales de guardia, de casa y guías para personas especiales. Ahora que hemos aprendido acerca de los perros, ¿quieren jugar conmigo a las adivinanzas? ¡Sí! Pues comencemos. ¿Cuál raza es esta cuya forma parece una salchicha? ¡Dash Hound! ¿Cómo dijeron? ¡Dash Hound! ¡Muy bien, niños! ¡Es la raza Dash Hound! Esta raza también es conocida como perro salchicha y posee extremidades cortas en relación con su tamaño, lo que produce esa forma parecida a una salchicha. ¿Y cuál es esta raza cuya forma se parece mucho a la de un lobo? ¡Hosky Siberiano! ¿Cómo? ¡Hosky Siberiano! ¡Correcto, niños! ¡Es la raza Hosky Siberiano! Esta raza es originaria de Siberia, como lo señala su nombre, donde son empleados para tirar de los trineos, para transportar personas y, por supuesto, como animales domésticos. ¿Y cuál es esta raza que proviene de Alemania? ¡Pastor Alemán! ¿Cómo dijeron? ¡Pastor Alemán! ¡Muy bien, niños! ¡Es el pastor Alemán! ¡Que es considerado muy inteligente y fuerte, por lo que es utilizado en labores de seguridad en la policía! ¿Y cuál es esta raza cuyo pelaje dorado es muy llamativo, como el oro? ¡Correcto! ¡Golten Retriever! ¿Cómo? ¡Golten Retriever! ¡Correcto, niños! ¡Es el Golden Retriever! ¡Con capacidades destacables en la caza de animales! ¡Y cuyos orígenes se remontan a Escocia! ¡Y por último, niños! ¿Cuál es esta raza cuyo pelaje es de tres colores? ¡Es pequeño y muy inteligente! ¡Vígel! ¿Cómo dijeron? ¡Vígel! ¡Muy bien, niños! ¡Es el Vígel! ¡Estos sabuesos tienen un gran olfato, por lo que se emplean para rastrear liebres, orejos y otras especies! ¡Niños, ¿quieren cantar conmigo una canción sobre los perros? ¡Sí! ¡Pues comencemos! ¡Es un buen amigo! ¡Le gusta jugar! ¡Tiene buen olfato! ¡Le gusta ladrar! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lindos son los perros! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Le gustan a los niños! ¡Guau, guau, guau! ¡Tiene buen oído! ¡Es un vigilante! ¡Y si estás solito, un buen acompañante! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lindos son los perros! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Le gustan a los niños! ¡Guau, guau, guau! ¡Son muchas las razas! ¡Son muchos los canes! ¡Pero un buen hueso a todos le atrae! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lindos son los perros! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Me gustan a los niños! ¡Guau, guau, guau! ¡Y ahora vamos a alivinar! ¿Cuál es el perro que tiene forma de salchicha? ¡Lascha! ¿Y cuál es el que se parece a un lobo? ¡Losquí se vean! ¿Y cuál proviene de Alemania? ¡Pastor alemán! ¿Y cuál tiene el pelaje dorado como en oro? ¡Dorado como en oro! ¡Excelente, niños! Yo quiero a mi perro como un hermano porque me acompaña por todos lados ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lindos son los perros! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Me gustan a los niños! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Otra vez! ¡Panía el camión! ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! ¡Me alegro mucho! Hoy estaremos hablando de un animal doméstico Es decir, que puede vivir junto a los humanos en casa Y que es considerado el mejor amigo del hombre ¿Saben de qué animal les hablo? ¡Sí! Pues muy bien, niños ¿De qué animal les hablo? ¡Del perro! ¡Correcto, queridos niños! ¡Les estoy hablando del perro! Este animal Es familia lejana del lobo Y por su relación con los humanos Ha llegado a ser un animal doméstico Los perros O también llamados canes Pueden ser de diferentes tamaños Pelaje y forma Por estas diferencias Encontramos muchas razas Los perros Poseen un sentido del olfato Y oído Muy desarrollados Los canes No solo significan Una presencia de compañía En cada casa Sino también Pueden ser considerados Como animales de guardia De caza Y guías Para personas especiales Ahora que hemos aprendido Acerca de los perros ¿Quieren jugar conmigo A las adivinanzas? ¡Sí! Pues, comencemos ¿Cuál raza es esta Cuya forma parece una salchicha? Dash Hound ¿Cómo dijeron? Dash Hound Muy bien, niños Es la raza Dash Hound Esta raza También es conocida Como perro salchicha Y posee Extremidades cortas En relación con su tamaño Lo que produce Esa forma Parecida A una salchicha ¿Y cuál es esta raza Cuya forma Se parece mucho A la de un lobo? ¡Huskits rand! ¿Cómo? ¡Huskits rand! ¡Correcto, niños! Es la raza Hoski Siberiano Esta raza Es originaria De Siberia Como lo señala su nombre Donde Son empleados Para tirar De los trineos Para transportar Personas Y por supuesto Como animales Domésticos ¿Y cuál es esta raza Que proviene De Alemania? Pastor Alemán ¿Cómo dijeron? Pastor Alemán Muy bien, niños Es el pastor Alemán Que es considerado Muy inteligente Y fuerte Por lo que es utilizado En labores de seguridad En la policía ¿Y cuál es esta raza? Cuyo pelaje dorado Es muy llamativo Como el oro Golden Retriever ¿Cómo? Golden Retriever Correcto, niños Es el Golden Retriever Con capacidades destacables En la caza de animales Y cuyos orígenes Y cuyos orígenes Se remontan A Escocia Y por último, niños ¿Cuál es esta raza Cuyo pelaje Es de tres colores? Es pequeño Y muy inteligente Beagle ¿Cómo dijeron? Beagle Muy bien, niños Es el Beagle Estos sabuesos Tienen un gran olfato Por lo que se emplean Para rastrear liebres Orejos Y otras especies Niños ¿Quieren cantar conmigo Una canción Sobre los perros? ¡Sí! Pues, comencemos Es un buen amigo Le gusta jugar Tiene buen olfato Le gusta ladrar Guau, guau, guau Qué lindos son los perros Guau, 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 guau Guau, guau, guau Le gustan a los niños Guau, guau, guau Tiene buen oído Es un vigilante Y si está solito Un buen acompañante Guau, guau, guau Qué lindos son los perros Guau, 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 guau Guau, guau, guau Le gustan a los niños Guau, guau, guau Y ahora vamos a adivinar ¿Cuál es el perro Que tiene forma de salchicha? ¡Laja! ¿Y cuál es el que se parece A un lobo? ¡Losquín de verano! ¿Y cuál proviene De Alemania? ¡Pastor alemán! ¿Y cuál tiene el pelaje? ¡Dorado como en oro! ¡Dorado como en oro! ¡Excelente, niños! Yo quiero a mi perro Como un hermano Porque me acompaña Por todos lados Guau, guau, guau Qué lindos son los perros Guau, 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 guau Guau, guau, guau Le gustan a los niños Guau, guau, guau Guau ¿Les gustó el video De los perros? ¡Sí! Pues solo tienen que darle Click a la estrella Y volvemos a comenzar ¡Papi el camión! ¡Suscríbete al canal!